¿Dónde está el teléfono? ¡El teléfono! ¡Ahí está mi teléfono! ¡Echo tu madre, me metes filmando! ¡Echo tu madre, a cuatro! ¡Quédalo, le meto más! ¿Llámame a la policía? Sigue, sácalame a la policía, sácalame a la policía. ¿Llámame a la policía? ¿Llámame a la policía? Es primero el el, no le doler. Después del trípode. ¿Llámame a la policía? ¡Venga la policía! ¡Venga la policía!